muy buenas gentes de youtube hoy estamos aquí para hacer un vídeo sobre una partida que ha pasado ahora mismo sobre edg contra un equipo de la liga china me interesaba hacer esta partida porque obviamente son los campeones del mundo entonces ver cómo empiezan esta season siempre es interesante no entonces vamos a ver un poquito qué pasó en la lpl con este equipo que es edgar gaming contra jd gaming entonces es un partido interesante como podéis ver así de jugadores interesantes está cannabis y 369 después tenemos por aquí a vi peras cautas y flandre no no son así nombres bastante interesantes vamos a hablar un poquito de compo vamos a hablar un poquito de cómo van las cosas campeones que están fuertes y todo esto no como ya sabéis en lo que viene siendo corea y china les gusta mucho jugar zoe porque soy un campeón que realmente tiene muchísimo daño entonces obviamente eso es muy interesante a la hora de pensar que campeones mainear porque soy realmente es un campeón que saca mucho potencial realmente mis a partir sobre todo nivel 6 que es donde más daño puede conseguir un poco curioso que los dos campeones de bot no lleven compás letal que eso es algo muy interesante ya que el compás letal ya sabéis que es la runa más tocha que hay en este meta ahora mismo vamos a hablar también un poquito de lo que viene siendo los duelos no vamos a empezar desde la toplín hasta la bot como podéis ver a ni versus jace es bastante curioso porque en principio jace tiene mucho rango también tiene el ataque me lee realmente contra anny casi tendría que estar mucho más con el rango que con el me lee sino porque ya ni con el rango que tiene si es capaz de pegarte siendo tu jace pues te puede realmente jorbar uff aquí hay un duelo interesante ahora mismo el y sin versus sinzao en la jungla que vamos a ver también de eso un poco cómo va todo esto de la jungla y a ver quién rota dependiendo de quién rote antes se dice el duelo realmente lo gana el y sin porque roto muy bien el raíz y matan también allí es con si ya realmente tienen mucho resuelto bueno vamos a hablar ahora un poco de cómo debería de ser un annie versus jace annie es un campeón con poca movilidad por lo cual acertar los cañonazos de jace no debería de ser muy difícil y claro annie lo que tiene es un stun que eso provoca jugadas en equipo por lo cual si tú juegas muy bien con annie tu equipo siempre va a tener una iniciada muy fácil vale y realmente tú puedes provocar una kill perfectamente con annie a level 3 por ejemplo que activa es el retributar y tiene mucho daño pero claro no sé si está jugando con depredador el retributar veo que está con depredador entonces no tiene ese daño vale perdón no ha venido la moquera como podéis ver ahí zoe consiguió ganar esa presión para que el xinzao pueda hacerse la rana perfectamente y al final pues en principio el xinzao puede ser que se quede con doble cangrejo no estoy tan seguro vale no el li xin ya se hizo el otro quería el li xin hacerse doble cangrejo vale vale algo también bueno de annie es que realmente línea gasto muy poquito maná y bueno seguimos hablando un poquito de los duelos raíz versus zoe zoe siempre y cuando acierte la pompita puede matar a raíz pero raíz va a tener más presión de línea que zoe obviamente zoe va a sacar en algún momento la presión de mí no siempre va a ser la presión de raíz no entonces pues hay que tenerse en cuenta en principio raíz si juega con botas de mercurio no debería tener problemas por el hecho de que la pompa de zoe es su principal forma de matar y hasta raíz se podría hacer un velo del hada y casi le quitaría todo el daño a zoe con eso porque ya sabéis que cuando te haces la primera parte del velo del hada lo que te va dando es resistencia mágica según vas formando aquí annie activa depredador mete la e y va a zafar seguramente buen stun y consiguió salvar hacia torre como podéis ver no siempre la mejor opción es rotar hacia torre si no muchas veces hacer el camino por el río vale en principio ahora mismo annie no debería de presionar demasiado fuerte por el hecho de que aún está el humor ahí pero bueno como está raíz quieren hacer un dos parados contra sinzao y obviamente jace seguramente lo va a matar está a nivel 6 no gasta ulti cosa que es muy favorable para annie porque mientras tenga tippers puede matar a a jace esas jugadas se hacen un competitivo porque realmente saben perfectamente cómo va a ser la jugada y no es una troleada a mandarse un teleporta y a top y hacer esa jugada en concreto vale como podéis ver mientras tanto lee sin la aguanto bien a wave a rice para que pudiera llegar y ahí está toda la solución esto es solo que pues muchas veces no se puede hacer obviamente la gente no está preparada para jugar de esas maneras si os fijaseis bien podéis ver que leona va con mejora racial y en cambio rakan va con recuperación vamos a explicar un poquito el duelo de bot que es también bastante interesante realmente los duelos de bots se deciden bastante por tema de cómo va las la mecánica de los campeones los daños que tienen en cada fase de la partida y digamos un leona jean el problema que va a tener esa botling es la movilidad sobre todo no son dos campeones que sean muy móviles y su jugada típica va a ser ir hacia adelante entonces que te podemos tener en eso en cuenta que obviamente si se te tira vas a tener un problema porque es muy difícil desenganchar pero si fallan puedes matarlos vale estoy el jungla está rakan se inicia rakan se tira leona ulti de raíz esta jugada debería de ser para de g porque realmente han hecho una mejor rotación vale mata jie jie que yo le llamo jie jie pero creo que le llaman jie y bueno consiguen safar rakan y hizo es realmente la zoe cuando ve esa jugada lo que tiene que hacer es ir a presionar rápidamente miss para poder sacar un poco de ventaja ya que su equipo va a morir sí o sí porque si se toma la ventaja poco puedes hacer en ese tipo de situaciones vale como podéis ver va 15 los campeones se nota que están jugando en equipo son muy buenos en equipo porque se acompañan mucho como podéis ver ahí falla la culi sin pero bueno es algo normal porque al ser un skill y eso de lo más normal es que lo pueda fallar lo que hace muy bien y allí es aprovecharse de los recursos del mapa no si te fijas utiliza el w al ward sin ni siquiera de ponerlo porque ya estaba puesto entonces esas cosas son muy interesantes de ver y manejar también del campeón porque muchas veces ves a los lisins que quieren hacer la mecánica del ward pero solamente lo hacen cuando está su ward puesto no cuando hay uno ya en el mapa entonces eso también es algo interesante qué más decir de esta partida bueno pues vamos a hablar de las botlines que estoy tardando un poco porque hay bastante pelea porque esto es la liga china y en china a diferencia de corea lo que se hace en corea es farmear y después pegarse y en sino lo que hacen es primero pegarse y después farmear como podéis ver son dos estrategias igual de válidos para el juego a veces una si son gana una otra ganan otras no por ejemplo si son anterior realmente corea estaba muy dominante pero terminó ganando china el mundial solamente por por realmente hacer las cosas mejor en el sentido de jugar mejor en equipo porque contra dan won realmente si fuera dan won de siempre hubiera ganado uff que buena que buena ahí le hizo muy bien y y muy buena al rice ahora acercándose eso hay que hacerlo vale siempre que se pueda es muy buena idea hacer eso porque si no los lisins muchas veces no tienen escape cuando sí que pueden sobrevivir la jugada así que eeeh cosas que aprender vale cuando estamos hablando de las botlines y en leona como estaba diciendo botlane inmóvil con mucho cc y un por encima cuando van para adelante van a modo apisonadora si no consiguen matarte de esa son muy matables porque quedan muy descolocados no tienen movilidad para recolocarse no que es lo que pasa y que tiene kaiser racan que realmente en early es verdad que no es la mejor cosa tarda muchísimo meterse en partida pero a que kaiser consiga el verdugo de kraken es con recaudador y huracán de ronán ahí esa botrin se hace muy 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 fiable como podéis ver está aguantando bastante bien contra el sillín y realmente lo que lleva el equipo de deje es un equipo de late en cuanto a raíz y a ni porque a ni es verdad que gana mucho daño en late y después si nos ponemos a hablar de por ejemplo el resto de early que sería el y sin yin y leona por lo cual que tienen que hacer hacerse la armadura de primeras y más en late game hacer ya lo otro y bueno como podéis ver aquí está la mecánica de cómo hay que jugar a ni en competitivo que es a base de iniciadas muy fuertes contra enemigos con poca movilidad como puede ser en este caso zoi cuando ya gastó la ulti porque entonces en ese caso zoi ya no tiene absolutamente nada para hacer para jorberte la ulti el xinzao pues en principio es verdad que puede matar a ani perfectamente en early pero a partir de que empieza la partida y ani ya tiene sus ítems sus pocos ítems ya pueden realmente hacer cosas y como podéis ver el último balazo de yin más el daño de raíces bestial no a mí me gusta mucho el hecho de dg porque le gusta sacar a veces campeones así un poco más diferentes y obviamente en esta primera parte de la season pues te van a enseñar realmente que el juego equipo es más importante muchas veces que los campeones porque si nos ponemos a mirar seguramente la compo del equipo de jd gaming es un poquito más meta que el d dg por ejemplo a ni top no es para nada meta pero en cambio si lo juegas en equipo de manera correcta pues sí que vas a conseguir hacer cosas no aquí como podéis ver es esto un de león a le permite sacar la mejora gracia al que hace la mejora gracia es lo que quería decir antes lo que hace es que crea un dos rayitos que crea una zona como de hielo que ralentiza vale eso es una de las principales cosas que hace y la segunda es que ese esa zona lo que hace es quitar daño al rival siempre y cuando tengas un aliado al lado porque si no obviamente teorías tan que quitaría todo el daño y lo mataría esa base de una pelea larga y tú haciendo mucho más daño por porcentaje de vida no pero no va por el sexto como podéis ver anil top tiene sentido siempre y cuando se juega de esta manera así tienes una manera de escapar a los gan que os tienes una manera de jugar de manera safe y siempre y cuando tú gastes flash o tp el jungla puede hacerte alguna jugada en la cual te puede perjudicar como podéis ver y lleva ya dos placas la torre de todo pues también ya le han bajado bastante y la torre de mí ya ha desaparecido el equipo de jd gaming en cambio de g pues tiene casi todas sus torres intactas diría yo si os fijáis y en está muy bien para tirar torres porque creo que lo aumentará un poquito el daño ese que tiene a torres porque si no nos aprovecha bien allí en el game no ahora lo que quiere jd gaming es hacer una jugada para intentar ya forzar un poquito en top si te fijas de esta caixa por ahí está cienzado está jace y bueno ahí pues en principio sí bueno el de g de monte lleva mejor mejores campeones para esa zona la verdad entonces lo veo muy difícil bueno esto se tira leona aparece tibers para que lo pregunte a ni lleva la la esquina está de como es de besta lunar o algo así que lo se llama que es la de china si os fijáis ahí a ni tiene que hacer un poco de cebo si no el sinzao creo que podría haber escapado por alguna zona seguramente tipo hacia la jungla de dg por ejemplo que es lo bueno de sinzao contra leasing con el 1 para 1 le ganas pero qué pasa que leasing en el 2 para 2 tiene mucha más ventaja que sinzao porque sinzao levanta pero no tiene ningún aporte al aliado digámoslo así entonces claro siempre que vayan a apoyar a leasing sinzao pues ya no va a ser tan counter como realmente puede ser y bueno está por aquí scout haciéndose ahora mismo el zapito y ahora le quieren hacer la emboscada buena por parte de scout llega todo el equipo de jd gaming pero no consigue matar a scout que realmente está haciendo muy buena partida un mix bastante fiable juega bastante tranquilo es el que más farran llevan toda la partida nada mal nivel 11 también el jay se va a nivel 11 pero ahora mismo yo creo que le van a tirar torre y como podéis ver ahí está la leona haciendo todo el stun meten a anny pero claro sin daño pues terminan por no poder hacer más aquí el sinzao se muere obviamente si haces focus a ni tienes opciones y aquí ostras muy buena ulti de rice que le permite al y sin acercarse lo suficiente para poder acertar la q y aquí se llevan al segundo ya con rakan nada mal realmente muy buena partida por parte de g saben jugar muy bien a lo que hay que hacer en este meta no que es un poco el pegarse con cabeza no regalar esa ventaja de oro le sacan ahora mismo 9.000 de oro tampoco veo por donde se puede recuperar el equipo de jd gaming realmente depende bastante de que la caixa termine su build de qué jay escala un poquito y que pueda matar a alguien un básico más yo creo que puede llegar a buena por parte de viper consiga la kill pero creo que se va a morir fran de loma bueno no no se muere tienen que ir a por el chin y si se muere ahora viper pero bueno ahí fueron demasiado por la kill están rotando ahora para bot muy buena por parte del jugo porque ya están a uno de alma por cual ya tienen la superioridad de poder hacer una pelea en un sitio bastante bueno digamos así y bueno ahora hacer obviamente la jugula del sinzao así tampoco le permite escalar y de un montón la partida va perfecta por parte de edg realmente ese equipo es muy bueno yo les veo que realmente con este nivel pues son siguen siendo candidatos a grandes cosas esta temporada incluso los veo mejor que la temporada pasara ostras qué poquito y se le lleva vamos no consiguió parar a la zoe algo es algo pero bueno podrían haber sido una doble seguramente si os fijáis a ni está jugando con porto cinturón no lleva nada de mana que realmente es bastante clave con a ni porque la mejor will para ni con él estuvo hablando con el rico de jarvis sería hacerse porto cinturón con seguramente después te agradecer bastón del vacío robadón zonias pero de hadas son ítems que están muy bien impulso cósmico también porque te da más reducción de enfriamiento por igual puedes tirar él el esto mucho más rápido y bueno si no otro y tengo que podría ser buenos las karcha porque haces flashes karcha tibers y metes un doble stung no sería también otra buena y bueno es todo cuestión de cómo te gusta a ti jugar al campeón por ejemplo yo los llevan con depredador porque les da esa movilidad extra que le hace falta al campeón o que hubo una patada porque seguramente lo que quería era tirar esa e que se utiliza mucho la e solamente para poder pegar bien digamos así el vino que acaba de meter la madre muy buen combo de jeans si os fijasteis por qué hizo muchísimo daño muy poco tiempo vale esto por ahí y a ver qué hacen los está manteniendo atrás ahí vale vale ahora vais va a paquear porque no tiene maná muy bueno él el y sin porque con eso w pues ya se aleja de lo suficiente del cinta para que no puede hacer como una especie de inicio porque también existe el índice de cinta o con la última me gusta mucho y porque realmente fue muy bien de jungla nunca lo había visto con el sin creo o si lo vi pues no me acuerdo la verdad pero le está dando muy bien alisín sabe muy bien con dónde mover dónde moverse dónde atacar justo como podéis ver se hace chupasangre calibrador de esterac y botas blindadas botas blindadas porque realmente el cc mayoritario lo va a tener soy con el silencio ese y con el levantamiento por lo cual levantamiento no lo puedes parar con las botas de mercurio y la mayoría de enfrentamientos difíciles que vas a tener va a ser contra el jace el sinzao y la esa que son pura trata que digamos así entonces tengo bastante las botas tabis en esta partida aunque las botas de mercurio no te vendría mal contra la zoe pero eso solamente si va a fila de la zoe vale y aquí ya está muerto el raca y van a hacer para un asos ahora mismo lo que tiene que hacer el equipo de jd gaming es intentar tirar todas las torres posibles ya porque si no no pueden sacar esa ventajita de oro que te da tirar una torre pero bueno con el baronazo realmente es hacer baronazo y acabar la partida por parte de el eje por mucho que quieran así que ahora va que han siguen teniendo tp el rice por ejemplo la ani por cual aún pueden hacer cosas va a haber drake en unos cuantos segundos no marco por ahí no marca de montó el tiempo para el siguiente dragón pero va a ver dentro de poco así que una opción es pushear todos juntos mis no jugársela y con el baronazo te da para acabar todo lo que te queda es verdad que si se hacen el dragón sacan bastante oro pero puedes intentar hacer un intercambio ahí tampoco te es el día del todo mal le sacas 10.000 de oro sigues con mucha ventaja y bueno ahora se van a hacer el dragón va a ser alma de infernal por lo cual esta partida ya para completamente deje porque con esa alma de infernal gana muchísimo daño y aún por encima una ani que no lleve a electrocutar con alma de infernal más lo que menciona depredador y todo esto pues puede meter bastante y ahora el tp de ani no es para nada malo muy buen tibers ahora si consigue meter una eq así pues tiene el stun otra vez por eso te cunde algo de erosión de enfriamiento por solzón y eso es un muy buen ítem para ni te da supervivencia y erosión de enfriamiento sin impulso cósmico también lo tienes también podrías llevarte una ani con por ejemplo un bastón de aguas fluidas que no está nada mal no es una troleada porque incluso te sirve bastante bien para ti recién de enfriamiento y maná y además si pones el escudo a otra persona pues te puede ayudar mucho y bueno ahora seguramente ani va a volver a conseguir el tibers en medio de esta pelea porque no te está manteniendo bastante wow ahí fue un poco troleadito del equipo de dejé la verdad pero bueno de momento scout sigue vivo dios increíble están partiendo los de dejé nada sobrevivió sobrevivió se están partiendo los cabrones este es increíble nada esa fue porque querían hacer una troleadita y casi pero bueno siguen con mucha ventaja tienen un alma de infernal sigue scout con el barón ashore sigue viper con el barón ashore y bueno ahora lo único que tienen que hacer es realmente aguantar con una wave y bueno presionar la línea lateral porque creo que le quedan dos torres y ya la otra torre cae sola y directamente ya es nexo y acabar ahí se les fue un poquito la olla un poquito por decir bastante querían hacer ahí la locura esta pero ahora como podéis ver un bolazo de este es de la la zoe le metió un leñazo bastante fino al leasing y bueno ya ni consigo una kill creo la caixa pega mucho pero bueno ya está ya acabaron ya ni más que decir bueno ya veis que tibers no vale para pegarle al nexo le pega a ni y ahora sí ahora sí que se acabó la partida la partida quedan ani y rise vivos y con esto se acaba la partida muy buena partida por parte de edg y espero que os haya gustado este vídeo espero tenerlos un poquito más de este contenido porque creo que las partidas de competitivo son mucho más entretenidas para comentar no me gusta tanto la rank sinceramente entonces pues creo que os voy a traer más de esto porque yo veo bastante de este tipo de partidas y si también veis un poco las estrategias que pueden traeros en un futuro en el mundial así que con esto me retiro si os ha gustado el vídeo dejar ahí un follow un like suscribiros obviamente comentar vuestras impresiones de que os ha parecido esa ani top scout un poco troller ahí mandando las ultis a nexo no así que poner por ahí lo que queráis y así sé que habéis visto el vídeo bien y os ha gustado bueno hasta la próxima chau chau